Música Seguimos con ustedes, gracias, muchísimas gracias a la gente que nos ven, que comenta el contenido que está en nuestro canal de Youtube y que comparte, compartan, ya ustedes saben, eso es parte, eso es lo único que les pido para hacer posible este programa, por supuesto. Agradezco, por supuesto, a toda la gente que durante toda la jornada ha estado enviando sus mensajes, particularmente sobre el joven Máximo Romero Marcial que estuvo arrestado, ustedes recordarán, mírenlo ahí, ayer fue librado, después de vivir en la iglesia. Ya puedo sonreír. Ya puedo sonreír, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Mucho gusto, ¿a qué te dedicas? Trabajo en una empresa privada. ¿Qué tipo de trabajo haces? Actividades, consultor de negocios. Consultor de negocios, Máximo. Bueno, la gente se sorprende y a veces, tú sabes que ahora que hay una pre-campaña política o una campaña política, comienzan a especular. Entonces quise hacer esto porque he visto también algunas insinuaciones, preguntándose dónde vienes, todo ese tipo de casos. No sé qué sabes tú tanto de cómo se percibe ese gesto que tuviste. Me gustaría que lo explicaras y que explicaras aquellas cosas que a ti te parece que no han sido bien entendidas o que faltan datos para ser comprendidas. Sí, fíjense que las redes se prestan a todo, tanto para lo bueno como para lo malo. Y así como hay muchas personas que se han solidarizado conmigo, también hay muchas que comienzan a hacer especulaciones. Que fui enviado, que yo soy de tal o cual afiliación y no es nada que ver. Si no, estaba en el play, sentí indignación al ver, porque generalmente el que va al estadio, generalmente lo que toma es la bebida del ron popular que todo el mundo conoce, o cerveza. Entonces cuando veo que la dama que vende va en la bandeja con una botella de whisky poco costosa, eso hace que yo me levante, me percato de quién es, y me paro y le digo que ya que él está tomando whisky caro, que entonces nos brinde a todos los que estamos ahí cerveza. A lo cual él respondió poniéndose de pie en su forma agresiva, que todo el mundo lo conoce, cuál es el comportamiento del señor Camacho, invitándome, ven para brindártelo aquí, pero obviamente que se sabe para qué era, que estaba invitando a que fuera donde él estaba. Bueno, ahí llega la seguridad, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos. Esa es la seguridad del estadio, porque a la seguridad del estadio se le llamó indicando que yo había rociado agua, que le había rociado agua. Si ustedes ven desde donde yo estoy, él estaba seis o siete filas más abajo, si yo roceo agua, obviamente todo el que está detrás de él, se iba a sentir incómodo, lo cual no pasó, y todas las personas de esa fila estaban inclusive conmigo, apoyándome, y se quedaron hasta el final del partido para hacer un cerco y que no me pasara nada, porque obviamente sí había una amenaza latente, porque la persona que andaba con Camacho, que se presume que es de su seguridad, siempre se mantuvo mirando hacia atrás. El estadio parece que se lo voltearon, y solamente miraba de una forma intimidante hacia donde estaba, y todas las personas se dieron cuenta de eso. Detrás de donde estaba, en el pasillo, estaba lleno de policías, de una forma de verdad muy intimidante. O sea, la gente te hizo un cerco. Sí, sí, cuando iba saliendo, porque no es hasta la salida del estadio, que... Cuando ustedes estaban haciendo una transmisión en vivo. Exacto. Tú estabas con tu amigo Edwin, que se ve en el video. Se ve en el video, yo estaba agarrado del hombro de Edwin, y alrededor de mí había personas, y los militares también estaban caminando, en un modo de acompañamiento, como para que yo no me escabullera. Entonces resulta ya ahí mismo saliendo, se ve como abruptamente la policía me toma del brazo derecho, me pone la esposa y simple y llanamente me dice, usted está preso. Yo comienzo a preguntar, pero ¿y por qué yo estoy preso? Y comienzo a gritarle a Edwin, Edwin, ayuda, ¿qué pasó? Y eso se ve en los videos. Me rompen la camisa. ¿Eso te la rompieron ahí? ¿Cómo fue? Dime, ¿dónde te subieron? Me subieron a un camión, de esos que tiene la policía. Atrás. Ahí habían... ¿Cuántos policías habían contigo? Habían siete u ocho policías ahí, habían dos damas y el resto eran hombres. Ahí yo pregunto, pero ¿y por qué es que me están llevando preso? Y ahí entonces uno de ellos dice, que tú le diste un pelotazo a alguien. Pero ¿cómo le voy a dar un pelotazo? Mírenme a ver si yo tengo cara de que le puedo dar un pelotazo, propinar un pelotazo a alguien. ¿No te dieron a Camacho? No, no, no. Le dieron un pelotazo a alguien y de ahí entonces me llevan a la cárcel de la 40. ¿Cuándo llegas a la cárcel qué pasa? Cuando llego a la cárcel, ahí sí... A la cárcel es el, digamos, un destacamento, que tiene una cárcel. Exacto, tiene una cárcel común. ¿Cuándo llegas? Sí, cuando llego, ese es el de Camacho. ¿Así dieron? Sí. Ese es el de Camacho. Ese es el de Camacho. Y ya ahí, ya yo me estoy... Tú eres de Camacho. Sí, exacto. Y ahí ya comienzo a hacer la conjetura de que... ¿De por qué estás ahí? Y de por qué estoy ahí y de que tengo que cuidarme. Y ahí yo digo, yo no entro a la cárcel sin primero llamar a mi abogado. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? ¿Había un oficial? ¿Qué grado tenían? De rangos, ahí me considero un neófito. No tengo. Y hablas y le dices que quieres hacer una llamada. Quiero hacer una llamada, la cual dicen... Había un señor muy amable que eso, de verdad, había unos cuantos beligerantes, pero esa persona, que era la que estaba en la recepción, le digo, necesito hacer una llamada, tomo el celular y hago la llamada efectiva a mi abogado. Y ahí un poco los ánimos medio se bajaron. ¿Ellos se dieron cuenta que llamaban a tu abogado? Que llamaba a mi abogado. Hasta que llegó la seguridad de Camacho, que es lo que lo estaban acompañando al play. O sea, ellos fueron al cuartel. Con una pistola en medio, aquí enfrente, de una forma intimidante, llegó esa persona. ¿Y qué es lo que hace ahí? ¿Por qué no está en la cárcel? ¿Por qué no lo ha metido para allá? Quítenle los cordones y éntrenlo, quítenle todo lo que tienen y éntrenlo a la cárcel. ¿Lo de la seguridad de Camacho? Así es. ¿Eran vestidos de civil? Estaban de civil. Estaban de civil. ¿Esa es la misma gente que tú viste que estaba alrededor de él? En el play con él alrededor. ¿Cuántos eran? Había uno y unas cuantas personas del efectivo militar. Y llegaron dando órdenes. No, llegaron ahí. ¿Y qué le dieron cuando ellos preguntaran por qué tú no te habían quitado los cordones? No, imagínese, cuando llega presumiblemente una persona superior a un destacamento donde... ¿Ellos no son superior porque Camacho no es superior de la policía? Eso es en otro país donde se respeta la institucionalidad. Pero está bien claro de que una persona que tiene cierto poder puede influir en cualquier... ¿Qué hicieron cuando ellos llegaron a dar...? Me quitaron los... Me dijeron quítese los cordones. Yo tenía unos tenis. Me quité los cordones. Le entregué mi celular, mi reloj. Y tenía una tarjeta y las taquillas que pedí que no me las botaran porque es parte de la prueba. Porque ahorita también dicen que estaba ahí como un colado. Entonces me entran a la cárcel. ¿Cómo era la cárcel? Es un espacio más pequeño que este set. Habían... En ese momento habían algunos 18 hombres y luego fueron llegando. Cosa que también temía de que hubiesen planeado algo como para propiciarme alguna paliza o algo. Pero conversé con los presos, le comenté lo que había pasado. ¿Le dijiste? ¿Y qué ellos dijeron? No, que bien hecho. Y que no se preocupe, profesor, me decía. Profesor, no se preocupe que a usted no le va a pasar nada aquí. Y cada vez que entraban a alguien, los revisaban. ¿Los presos? Los presos revisaban a los que entraban. Oigan ahí. Por si acaso entraba alguien ahí con... Ustedes están oyendo. O sea, los presos... Y se dijeron, te vamos a guardar. Sí, me decía, espérese, pégase ahí de la pared y vamos a ver, a revisar a esta gente que viene ahí. Porque entraron, llegamos a ser 23. 23 presos. 23 presos. ¿Y los presos conocían a Camacho cuando tú le dijiste? Al presidente de la Cámara, al diputado, sí. ¿Y sabían de su fortuna? Sí, sí, sí. ¿Qué dijo? Porque yo le hice el comentario, le hice, mira por ejemplo en las condiciones que están aquí, que estamos aquí, que ni siquiera un baño tiene esa prisión, sino hay una barrera y ahí uno hace los desechos. Entonces, no está pintada, no tiene iluminación, algo espeluznante. Yo, mira cómo estamos aquí y esa persona, supuestamente y presumiblemente de los fondos públicos, que pudieran ustedes estar en una mejor condición, sin importar por qué se le acusa, porque hay que guardar los derechos como ciudadanos. Y ahí pasaste la noche, ¿no dormiste? No, prácticamente no. Aparte de que había, parece que hay como una discoteca o una, sí, cerca, y se armaron unos pleitos, los pleitos comunes que se arman en los, y boxeando de todo. ¿Y entonces tu familia? ¿Qué te digo? Eso fue, para mí eso fue lo más fuerte, cuando mi mamá me vio en esa condición. Nosotros que venimos de una familia humilde, pero que dado el fruto del trabajo de ella, salimos adelante. ¿Qué hace tu madre? Somos cuatro hermanos, mi mamá siempre fue ama de casa. Ama de casa. Nosotros nos graduamos los cuatro, yo tuve un grado de maestría, mi hermano mayor también. O sea que poco a poco y con educación y honestamente hemos salido adelante. Entonces verla, que... Ella comenzó a llorar, ¿no? Sí, no, devastada, porque sin causa, como decía el abogado, que no había una orden de aprehensión, no había nada, simple y llanamente el capricho de una persona por hacer valer su poder. ¿Pudiste hablar con tu madre? Sí, sí, por unos minutos ahí hablé con ella y dije que todo estaba bien, que ahí en la cárcel todos me estaban cuidando, que ella estuviera tranquila. Y al otro día te sacan. Al otro día, alrededor de la... Ayer. Acerca del mediodía me llevan a la fiscalía. Pues el fiscal llegó a eso de las 10 de la mañana y revisó los casos de todos los presos que estaban ahí. Nos llevan a la fiscalía, esposado nuevamente como un delincuente común. Y ahí entonces, a la espera del fiscal, el fiscal luego de un rato ahí, alrededor de media hora, da la declaración de que nos concede la libertad pura y simple por no haber ninguna persona demandante. Bueno, el señor Amés Camacho ha dado una versión del incidente. Él dice que él no ordenó tu arresto, para comenzar. Tampoco dice que tuvo nada que ver. Sin embargo, cuando mi abogado va, nadie quiere soltarme. Dice que también en las declaraciones que él dio que fue la Liga, los efectivos de la Liga. La Liga lo desmintió. La Liga lo desmintió. O sea, ni fue de Camacho, ni fue de la Liga. Entonces yo solo me puse una esposa. Te arrestaste tú mismo. La arresté yo mismo y me metí en la cárcel. ¿Y la seguridad de él fue porque era un cumpleaños? Porque era un cumpleaños y llevó algún bizcocho, sí. Porque la seguridad fue la cárcel, cosa que no sabíamos hasta este momento. ¿Qué hora era cuando llegó la seguridad de Camacho? No recuerdo la hora porque me quitaron todo el celular. Tendría que ver la llamada del abogado, a qué hora fue que se la hice. Pero era media noche. Pero era, sí, eran cerca de las nueve, diez de la noche, por ahí. Pero luego acabó alrededor de las nueve y algo. Máximo, voy a seguir hablando contigo ahora. La gente que quiera decirle algo a Máximo en el chat de la cosa como es en YouTube, se lo voy a permitir, voy a por lo menos cinco comentarios o preguntas, lo que ustedes quieran decirle, se lo digo en el aire. Haré el cambio, tengo a Camacho para verlo un poquito, lo que él dice. Y regresamos de una vez. ¡Gracias!